Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra videoclase de inglés intermedio 2, la noche de hoy con el módulo 3. Bienvenidos. Entonces la agenda que tenemos para hoy, vamos a comenzar con una retroalimentación general y comentarios sobre las entregas que hicimos del módulo 2. Continuaremos después con una revisión gramatical de los contenidos del módulo 3. Posteriormente haremos una revisión en detalle de las actividades que debemos entregar para este tercer módulo y terminaremos con los comentarios finales. Entonces, a modo de retroalimentación general sobre las actividades del módulo 2, pues les recuerdo por favor realizar las actividades con tiempo. Recordemos que cada extensión de tiempo segundo oportunidad se otorga bajo ciertas condiciones y dado el caso, o sea, cuando se brinda esa oportunidad o ese extensión de plazo se califica con un máximo de 4.0. Por favor, revise muy bien las instrucciones de las actividades porque en algunos casos pues las actividades estaban entregadas o fueron entregadas de manera incompleta o con cosas diferentes a lo que se solicita según las instrucciones. Y por último, lo más importante, por favor eviten el uso excesivo de traductor. Bien, entonces vamos a continuar con la revisión de los contenidos gramaticales del tercer módulo. Para este caso tenemos varios temas, primero relative clauses, luego be used to, luego reported speech y luego reflexive pronouns. Entonces vamos a ver en detalle de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar entonces con relative clauses. Entonces las relative clauses son los pronombres reflexivos que van ubicados antes de un sustantivo o un adverbio o un adjetivo o un pronombre, las cuales se refieren a la misma frase. Entonces se utilizan para aclarar sobre qué persona, lugar o cosa se está hablando. Veamos algunos ejemplos. Entonces dice, bueno, nos dicen allí que las relative clauses principales son who, que significa quién, which, que significa cuál o cuáles, whom, de quién y that, que significa qué. Entonces miremos allí los ejemplos. Dice, who is that man who lives in Sioux Falls? ¿Quién es ese hombre quien vive en las cataratas Sioux? Bueno, en este caso al darle la traducción sería quién, pero una traducción más cercana al español sería qué. ¿Quién es ese hombre o quién es ese hombre que vive en las cataratas Sioux? Miremos en el segundo ejemplo. That is the park which I want to visit. Ese es el parque el cual quiero visitar. Siguiente ejemplo. She is my mom whom I admire so much. Ella es mi mamá a quien admiro mucho. Entonces whom en este caso sería a quién. Siguiente ejemplo. You should not believe in everything that mass media shows on TV. No debes creer todo lo que muestran los medios masivos de comunicación en televisión. Entonces en este caso that lo vamos a interpretar como lo que o que. Bien, continuamos con el siguiente tema. Be used to. Entonces be used to traduce como estar acostumbrado a. Entonces miremos allí algunos ejemplos. Dice que be used to se utiliza para expresar algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces miremos allí el primer ejemplo. Dice He is used to reading science fiction books because he is addicted to know those stories. Él está acostumbrado a leer. Entonces si se fijan en este caso la palabra o la acción leer está resaltada en verde y la vamos a incluir con ing. Bien, porque estamos utilizando es un gerundio. Entonces en este caso tiene que ir con ing. Él está acostumbrado a leer libros de ciencia ficción porque él es adicto a saber más sobre esas historias. Siguiente ejemplo. They are used to checking their homeworks. Ellos están acostumbrados a revisar sus tareas. Si quisiéramos hacer una negación, por ejemplo, él no está acostumbrado a, pues simplemente procedemos con la negación del verbo to be. Por ejemplo, yo digo I am not used to waking up early. No estoy acostumbrado a levantarme temprano, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar ahora con reported speech. El reported speech es básicamente un tema el que recoge o retoma el uso de todas las estructuras gramaticales que existen en el inglés. Reported speech es básicamente lo que hacemos cuando reportamos o informamos o repetimos, parafraseamos lo que alguien más ha dicho. Bien, entonces por ejemplo cuando contamos una noticia, cuando contamos un chisme, cuando contamos una información que se obtuvo de alguien, entonces eso es reported speech. Bien, entonces miremos allí. Nos dice, como les decía, el reported speech es utilizado para mencionar lo que alguien más ha dicho. Bien, entonces hay varias maneras de hacerlo. Como ven allí en la tabla que aparece en pantalla, podemos hacerlo usando el presente, el pasado, otras formas utilizando con el presente perfecto y con modal verbs. Entonces, fijémonos que el lado izquierdo en la tabla dice direct speech. Direct speech es el discurso directo, es decir, cuando se utilizan o se mencionan las palabras exactas, por eso están allí en comillas. Entonces, cuando ya no usamos esas mismas palabras exactas, sino que reportamos la idea o el mensaje, ahí se convierte en reported speech. Entonces vamos a ir ejemplo por ejemplo para que se fijen cómo se hace. Entonces, en el primer ejemplo, que es una frase en presente, dice, she's on her way, Anna said. Ella está en camino, dijo Anna. Entonces, si se fijan, está la idea original o las palabras originales están entre comillas y simplemente se agregó Anna dijo. Bien, como aparece tal vez en los libros algunas veces o cuando se está escribiendo una tesis, también se utilizan el reporte directo, el direct speech, porque pues es la manera exacta en que se citan las palabras de alguien. Ahora, si nos referimos a la columna del lado derecho, vamos a notar que esa idea que estaba en presente, she's on her way, fue reportada con pasado simple, porque pues así funciona. Las frases que están en presente se reportan con pasado. Miremos cómo queda reportada. Anna said she was on her way. Anna dijo que ella estaba en camino. Entonces, si se fijan, la palabra is en la columna del lado izquierdo estaba resaltada en verde. Cuando hacemos el reported speech, cambia a pasado. Entonces, por eso al lado derecho estaba resaltada en verde was. Entonces, para retomar, todas las frases que estén en presente se reportan con pasado. Bien, ahora vamos a ver otro caso. Una frase que ya está en pasado. Entonces, dice allí el segundo ejemplo de la columna al lado izquierdo dice, he got to eat the leftover food which was in the fridge yesterday, Bill said. Él llegó a comerse la comida que sobró, la cual estaba en el refrigerador ayer. Bien, entonces, si notaron, la frase está ya en pasado. Ahora, las frases que están en pasado se reportan con pasado perfecto. Entonces, miremos cómo queda reportada al lado derecho. Dice, Bill said he had gotten to eat the leftover food which was in the fridge the day before. Entonces, dice, Bill dijo que él había llegado a comer la comida que sobró, la cual estaba en la nevera el día anterior. Entonces, para ayudarles un poquitico y orientarlos un poco mejor, cuando hablamos de pasado perfecto, es porque, como ven en el lado derecho, aparece resaltado had gotten. Entonces, cuando nos referimos a pasado perfecto es porque estamos utilizando had, que significa había, y un participio, gotten. En este caso, gotten es el participio de got, que en presente sería get. Bien, entonces, pasado perfecto utilizamos had y un participio según la idea que ya estaba en pasado. Bien, y la palabra yesterday, que significa ayer, pues, digamos, si nos ubicamos temporalmente, pues no tiene que ser necesariamente ayer cuando sucedió eso. Por eso, esa palabra yesterday cambia por the day before, el día anterior. Bueno, hay otra manera de hacer el reported speech. En este siguiente caso es con presente perfecto. Entonces, una vez más, cuando nos digan perfecto en gramática inglesa, se refiere a que vamos a utilizar el verbo have, pero ya no entendiéndolo como tener, sino como haber. Entonces, en el caso anterior, cuando decía past perfect, estábamos utilizando efectivamente have, pero ya no en presente have, sino en pasado had, y significaba había. En el tercer caso que tenemos en el lado izquierdo de la tabla, en donde dice present perfect, de nuevo, entonces estamos utilizando have, pero como haber. La frase dice, they have never traveled abroad. Ellos han nunca viajado al extranjero. Como quien dice en una traducción más cercana al español, diríamos, ellos nunca han viajado al extranjero. ¿Cierto? Entonces, si las frases ya están en presente perfecto, la vamos a reportar entonces con pasado perfecto. Entonces, allí el reporte queda, students said that they had never traveled abroad. Los estudiantes dijeron que ellos nunca habían viajado al extranjero. ¿Ok? Y por último tenemos un caso que es con verbos modales. En este caso, es con el verbo modal can. El ejemplo dice, I can cook Mexican food. Yo puedo cocinar comida mexicana. En este caso, los verbos modales se reportan utilizando la forma pasada del verbo modal. Es decir, el pasado de can, como lo van a ver al lado derecho en la columna, con el reporte es could, que significa podía. Entonces, de nuevo, en la frase inicial, al lado izquierdo dice, yo puedo cocinar comida mexicana. I can cook Mexican food. Queda reportado con, he told me that he could cook Mexican food. Él me dijo que él podía cocinar comida mexicana. Entonces, si se fijan, ese can cambió por could, por lo que indicaba hace un momento. Con verbos modales, en el reporte de speech, cambiamos de la forma presente al pasado. En este caso, pues, este reporte de speech es un tema, como les decía hace un momento, retoma, recoge, reúne muchas de las estructuras que se han estudiado a lo largo de todos estos niveles que ustedes han ido estudiando. Entonces, mi recomendación en este caso es, por favor, que hagan una revisión general en lo posible de todas esas estructuras para que puedan ir entendiendo un poco mejor cómo funciona el reporte de speech. Y, para adelantarme un poquitico, este tema de reporte de speech continúa en el siguiente nivel. Entonces, es muy recomendable que lo aprendan a hacer bien desde ya, porque, pues, como les digo, van a volverlo a utilizar más adelante en otros niveles. Bien, entonces vamos ahora a continuar con el siguiente tema. Se llama reflexive pronouns. Pronombres reflexivos. Y, como ven allí en pantalla, pues, hay una tabla que nos indica cuáles son. Entonces, para cada pronombre personal, que son los que aparecen al lado izquierdo, I, she, he, it, we, they, you, existe un pronombre reflexivo, que aparecen al lado derecho, myself, herself, himself, itself, ourselves, themselves y yourselves. Entonces, ¿qué es básicamente un pronombre reflexivo? Es un caso en el que quien hace la acción la recibe a sí mismo? Entonces, para darles un ejemplo en español es cuando yo digo, yo me considero a mí mismo una persona responsable. Yo, pronombre personal, I, me considero, consider a mí mismo, myself, una persona responsable. A responsible person. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, la frase completa quedaría, I consider myself a responsible person. Por lo mismo que les indicaba, quien hace la acción la recibe en sí mismo. Bien, entonces es simplemente seguir la correlación que ven allí en pantalla. Es decir, que myself es para el pronombre I, herself es para el pronombre she, himself es para el pronombre it, y así sucesivamente. Si se fijan, al final, con we, you y they, la escritura cambia un poquito. Porque, pues, cuando es singular termina en f, como en los primeros cuatro casos, y cuando es plural, se hace con ves. Bien, entonces es importante tener eso en cuenta. Miremos algunos ejemplos. Entonces, nos dicen allí, I cut my hair myself. Yo me corto el cabello a mí mismo. O sea, yo mismo me corto el cabello. Segundo ejemplo. She washed her clothing herself. Ella lavó su ropa ella misma. O sea, ella misma lavó su ropa. Entonces, fíjense que en español el orden que usamos es diferente. Siguiente ejemplo. He did the social studies task himself. Él hizo la tarea de ciencias sociales él mismo. Siguiente ejemplo. They cooked lasaña themselves. Ellos cocinaron lasaña ellos mismos. Es decir, ellos mismos cocinaron lasaña. Entonces, una vez más, por favor, tengan en cuenta que el orden del inglés es diferente. Entonces, para que se puedan guiar un poco mejor, comenzamos con un pronombre personal, luego el contenido de la idea, de la frase, y al final vamos a colocar el pronombre reflexivo. Bien, entonces ahora ya para terminar, vamos a revisar en detalle las tres actividades que tenemos para este tercer módulo. Entonces, vamos a tener una tarea llamada Stereotypes, que está habilitada desde hoy y va a estar habilitada hasta el 27 de octubre, perdón, 27 de agosto a las 23.59. Entonces, voy a proceder a mostrarles en qué consiste. Entonces, como pueden ver, pues son 10 preguntas. Ok. Entonces, nos dicen allí pasos para el desarrollo de esta actividad. Entonces, dice, practica los temas gramaticales, el vocabulario y las expresiones relacionadas a. Entonces, estos son los temas que incluimos hoy, ¿cierto? Y entonces, paso siguiente, pues debemos completar la actividad según las instrucciones de cada tarea, perdón, de cada pregunta. Entonces, nos dicen, por ejemplo, acá, une la expresión de la izquierda con el sinónimo, la expresión sinónima correcta en Reported Speech. Es decir, seleccione la frase que indica el Reported Speech de esta frase del lado izquierdo. Entonces, les voy a ayudar un poquitico con una respuesta. Entonces, vamos a escoger esta de acá. Music is their thing. La música es lo de ellos. O sea, la música es su cosa, o sea, su habilidad, su pasión. Bien. Entonces, en este lado, pues, tengo que escoger cuál de estas frases completa correctamente ese Reported Speech. Entonces, acá, pues, nos dicen directamente quién lo dijo, ¿cierto? Dice, él dijo, mi amigo dijo, ella dijo, usted dijo, mi amigo dijo, mi amiga dijo, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber aquí la respuesta? Pues, entonces, hay que guiarnos por lo que indicábamos hace un momento. Esta frase está en presente. Entonces, tenemos que reportarla con pasado, ¿cierto? Y la música es, entonces, el pasado de is es was, ¿cierto? Vamos a ver cuáles de estas corresponden. Entonces, miremos. Esta dice, my friend said that they spoke. Esto no tiene nada que ver ahí con esta frase. My friend said they didn't dance. Tampoco tiene que ver con esta frase. You said they didn't enjoy rain. Tampoco. You said that they were very quiet. Tampoco. She said they could drink a lot of alcohol. Tampoco. She said that they were really good at playing instruments. Tampoco. My friend said that they were good at business. Tampoco. He said that they sounded weird when they spoke. Ok. Aparentemente, ninguna de estas nos hace el Reported Speech. Pero entonces, fíjense que acá nos dicen una expresión sinónima, es decir, parecida. No exactamente igual. Entonces, si están hablando de la música, que la música es lo de ellos, entonces, acá tiene que haber una que indica que es exactamente esa misma idea. Entonces, miremos. Esta dice, ella dijo que ellos eran realmente buenos tocando instrumentos. Entonces, en este caso se conserva la misma idea, ¿cierto? Miremos. Ella dijo que eran realmente buenos tocando instrumentos. Y acá nos dicen, la música es lo suyo, es su cosa, es su habilidad. Ahora, si nos fijamos, aquí pues le dieron un poco más de contexto y dice ellos, ¿cierto? Y está en pasado. Ahora, they were. Entonces, de alguna manera, se está haciendo el cambio entre presente a pasado. Lo cual cumple con la norma del Reported Speech. De ahí en adelante, pues vamos a seguir las instrucciones de cada pregunta. Entonces, nos dicen, por ejemplo, escoge la opción lógica para cada caso. Entonces, simplemente hay que leer el texto y, en este caso, pues vamos a utilizar la palabra que corresponda. Bien. Eso hablando de la primera actividad llamada Stereotypes, que es un taller. Bien. Vamos a continuar ahora con la siguiente actividad. Es un foro llamado Roles of Men and Women. Los roles de las mujeres y de los hombres. Va desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre a las 23.59. Entonces, en esta actividad vamos a ver las instrucciones. Nos dice, paso 1, bueno, partes o, perdón, pasos para el desarrollo de la actividad. Entonces, paso 1 o parte 1. Los estudiantes leerán en la base de datos y en referencias seleccionadas. Entonces, nos dicen allí que hay que ver los recursos de aprendizaje en la sección que está un poco más abajo. Acá. Listo. Aquí nos dan palabras claves para utilizar en las bases de datos. Entonces, acá tenemos estas palabritas. ¿Cierto? También podemos consultar el material de aprendizaje del módulo y las infografías de cada del módulo. Entonces, bueno, paso 1. Entonces, revisar las bases de datos y la información que está en recursos de aprendizaje para reportar los hábitos de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, dice allí que ustedes utilizarán la información y van a contestar dos preguntas. Entonces, dice allí, what did men and women used to do? Entonces, este used to do significa solía hacer o solían hacer. ¿Cierto? Fijémonos en algo y es que este tema ya se había estudiado en un nivel anterior. Entonces, dice, ¿qué solían hacer los hombres y las mujeres? Entonces, tenemos que contestar esa pregunta según la información que encontremos en las bases de datos también. Segunda pregunta. What were women and men... perdón, what were men and women used to do? Entonces, ¿a qué estaban, pasado, acostumbrados a hacer? O sea, ¿qué estaban acostumbrados a hacer los hombres y las mujeres? Bien, entonces con esa información de las bases de datos y teniendo en cuenta estas dos preguntas, van a contestar las preguntas utilizando cinco frases. Es decir, para cada pregunta vamos a dar cinco frases, cinco respuestas. Y en este caso vamos a utilizar used to, solían, tal cosa y estar acostumbrado a. Bien, entonces, mira, nos dicen allí que organizemos las respuestas en una infografía. Entonces, pueden utilizar Canva, que es una herramienta para crear posters, no Canvas, la plataforma que estamos usando, no, Canva, PictoChart, Vanish, BeFunky, u otra herramienta en la que ustedes puedan utilizar imágenes como ayudas visuales. Entonces, básicamente, bueno, aquí nos dan algunos otros ejemplos. Entonces, dice, we used to work in this office. Nosotros solíamos trabajar en esta oficina, ¿cierto? Acá tenemos de nuevo un repaso rápido de algo que vimos hoy, de be used to, estar acostumbrado a. Entonces, nos dicen, por ejemplo, they are used to dance long hours in the academy. Ellos están acostumbrados a bailar por largas horas o por largo tiempo en la academia. Bien, entonces, aquí nos hacen un recuento de nuevo de cómo se hacen esas frases, ese tipo de frases. Y entonces, después de haber contestado esas cinco preguntas y crear la infografía, van a compartir el link en el foro. Y, bueno, en caso de que tengan problemas compartiendo ese link, me pueden, por favor, decir con anticipación y yo les ayudo. Bien, entonces, tengamos en cuenta que esta es la primera parte. Todo esto es la primera parte de la actividad. Entonces, hasta aquí vamos a retomar. La primera parte es investigar en las bases de datos y en los recursos de aprendizaje hábitos de antes de los hombres y de las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, cuando tengamos esa información, contestamos estas dos preguntas. Cada pregunta, a cada pregunta le vamos a dar cinco frases como respuesta, utilizando used to y be used to, siguiendo los ejemplos que encontramos acá. Una vez tengamos nuestra infografía hecha, compartimos esa infografía en el foro. Hasta ahí es la primera parte. Bien, la segunda parte, entonces, nos dice que después de haber hecho la publicación, van ustedes a utilizar el reported speech para describir tres frases que algún compañero publicó en su infografía. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Entonces, parte uno, siguiendo todas estas instrucciones, publicamos el póster. Parte dos, miramos el póster de un compañero y, usando reported speech, describimos tres de las frases que esa persona publicó. Bien, eso es básicamente lo que hay que hacer. Acá nos dejan un ejemplo. Dice, Thomas said that in Colombia there had been many traditions that the Catholic Church considered normal in the roles of women in the forties, like obedience to the husband, staying at home, taking care of children, among others. Entonces, dice, Thomas dijo que en Colombia había muchas tradiciones que la Iglesia Católica consideraba normal en los roles de las mujeres en los años 40, tales como la obediencia al esposo, quedarse en la casa y cuidar de los niños, entre otros. Entonces, esta frase ya incluye todo el reported speech y, pues, es básicamente el producto final de esta segunda parte. ¿Ok? Y por último, entonces, tenemos el examen final que va a estar habilitado desde el 2 de septiembre hasta el 8 de septiembre a las 23.59. Entonces, para este examen final hay varias recomendaciones. Primero, fijémonos que son 12 preguntas y la primera recomendación tiene que ver con el plazo. Chicos, en este caso, pues, al igual que todos, pues, yo debo cumplir con un cronograma también. Entonces, en este caso no es posible brindar plazos extra después del 8 de septiembre. Ese mismo día termina nuestro curso, razón por la cual los invito a que desarrollen estas actividades con anticipación. ¿Bien? Y al igual que en el caso anterior del taller, pues, es resolver este examen siguiendo las indicaciones, las instrucciones de cada pregunta. Entonces, algo para aclarar también es que este examen solamente incluye los temas del tercer corte, del tercer módulo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nos dicen allí cuál de estas siguientes frases se puede completar con el pronombre, perdón, con el, sí, con el relative clause o el pronombre relativo who. Entonces, dice, escoge uno únicamente. Entonces, acá, pues, analizamos, miramos con cuál únicamente se puede completar, cuál de estas se puede completar únicamente con este pronombre reflexivo. Bueno, con esta cláusula relativa, así se llaman en español. Listo. De allí en adelante seguir simplemente las instrucciones. Entonces, nos dice, completa la siguiente frase con la opción correcta. Entonces, acá, pues, tenemos que mirar, ¿cierto? Hay datos claves, como los que ya he mencionado a lo largo de esta videoclase. ¿Ok? Entonces, bueno, así terminamos nuestra videoclase de este tercer módulo. Los invito de nuevo a que, por favor, revisen con anticipación el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso. Y, pues, en caso de cualquier duda o inquietud, no olviden que me pueden escribir por Canvas. Yo estoy muy pendiente para contestar sus mensajes. O me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche o los sábados en horario de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Bien? Entonces, hemos llegado al final de esta última videoclase. Estamos en el cierre de nuestro curso, razón por la cual, pues, les deseo muchos éxitos en todas sus asignaturas y la culminación de este curso en particular. Y nos veremos más adelante en otra oportunidad. Un fuerte abrazo y hasta una próxima ocasión. Bye, bye.